Bienvenidos a un nuevo video de Americando. Hoy les vamos a contar nuestro primer problema con la camioneta. Llegamos acá a una gomería, a ver si podemos conseguir las ruedas con clavos, a ver si las podemos alquilar. Acá ya hablamos el otro día con Eduardo, a ver si podemos hacer eso. Bueno, hoy vamos a ver qué onda, arreglar el precio o ver cuánto nos cobra. Porque comprarla obviamente no vamos a hacer, porque por un tramito tan cortito, después no usarlas es al pedo. Y ya tenemos casi todo preparado, tenemos alojamiento. Nos faltarían unas cadenas, porque nos dijeron que la ruta está bastante pesada. Así que vamos a conseguir unas cadenas ahora acá en el centro de Río Gras. Bueno, estaba prendiendo la camioneta para llevarla a cambiar las ruedas, para ponerle unas ruedas con clavos. Y prendo la camioneta con la segunda batería, porque la primera ya estaba agotada. Después de varios intentos, prendió. ¿Pero qué hago yo? Cierro la puerta con la traba y cerré toda la camioneta con la camioneta muy, pero muy prendida y estaba acelerada. Entonces, ¿qué pasó? No sabíamos qué hacer. En un momento llamo a Fernández y le digo, mirá, no sé qué hacer porque está la llave adentro, la camioneta prendida. Y la tenía al mango la camioneta. Así que, bueno, intentando abrir la puerta, no pudimos. Él me dio un cuchillito para ver si con el cuchillito podía llegar a abrir la cerradura de la puerta claramente. Aparte, con los nervios yo ni siquiera podía encajar el cuchillo en la puerta. Aparte, la camioneta estaba acelerada, estaba haciendo... Estaba muy acelerada. Estaba que explotaba en cualquier momento. Estaba muy acelerada, muy acelerada. En una cosa me dice, rompa la ventana, rompa la ventana. Y como que le dio a atinar a una piña, ¿viste? Entonces yo agarré y dije, bueno, voy a buscar algo para romper el vidrio. Yo qué sé, no queda otra. Entonces fui corriendo a la casa, abro la puerta y estaba... El martillo estaba ahí regalado. Como me decía, agarrame, decía el martillo más o menos. Entonces, bueno, lo agarré. ¿Y qué hiciste? Le dije a José, correte, correte, correte. Y agarré y empecé toda mi ira la expliqué en el vidrio de Eros. La verdad, me sentí muy mal. O sea, muy bien y muy mal al mismo tiempo porque, o sea, me desquité. Pero decía, no, estoy rompiendo la camioneta que tanto queremos. Claro, a ver, algo que no explicamos. La camioneta tiene como un cebador que yo lo puse al mango y estaba muy cebada. Entonces... Iba a romper el motor. Claro, el motor ya estaba muy fuerte. Había que bajarlo. Seguramente habían un montón de alternativas mejores a la que hicimos nosotros. Pero estábamos tan nerviosos que ya fue, no sé, decidimos hacer eso. Podríamos haber roto otro vidrio. Porque nosotros, antes de todo esto, estábamos intentando... Bueno, ya estábamos por salir para ir a Ushuaia, para seguir cumpliendo la cuarentena ya. Pero bueno, nos pasaron... Esto no fue lo único, ¿eh? Sigue la historia. Nos pasaron varias cosas que hicieron que todavía nos quedemos acá en Río Grande. Ay, quiero que lo vacíe, porque estoy haciendo bastante presión y está menos. Qué asquito. ¿Está rico el gasoil? ¿Hacía burbuja cuando vos choplabas? ¿Así como sentías que hubo burbujo? Sí, 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 hacía burbuja. Ah, listo. Te van a quedar los dientes más blancos. Dale, dale. Está saliendo algo. Está saliendo algo. ¿Quiero? Sí. ¿Quiero combustible? ¿Apreto? Sí, aprieto algo. Vos lo decís tan fácil, pero para mí no es fácil. Vos decís como si fuese... ¿Qué? ¿Cómo se decís? Sí, no, sí, cerré, no pasa nada. Ahora va a arrancar. Ahora va a arrancar. Hicimos todo lo que vos decís. Cuando soplaste para atrás, ¿te puso resistencia? Sí, al principio sí. ¿Mucha resistencia tenía? Bastante, sí. Es como un fléon, un globo potente. Bueno, le doy, ¿eh? Dale, no me quedas. Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a ver si podemos cambiar el vidrio. Vamos a ir a dos lugares. Esperemos que tengan. Y si no, hay que esperar. A buscar a otros lugares. Otra cosa que vamos a hacer es ir a buscar las cadenas. Sí, nos faltaban. Pero ya tenemos las ruedas con clavos, pero nos faltan las cadenas. Vamos a ver si podemos cambiar el vidrio. Miren cómo quedó. Entra frío por ahí. Entra bastante frío. Y acá están los pedacitos, vená. Bien Fernanda, tu trabajo, ¿eh? Ya podemos robar auto. Claro, porque no se puede conducir con un vidrio roto, obviamente. Menos en la ruta. Por ejemplo, ahora yo tengo que mirar allá y no veo nada. Entonces tengo que ir despacito, ver por entremedio de las rajaduras, a ver si hay un auto. Por suerte el lugar al que vamos queda cerca, ¿no? Sí, queda a 10 minutos. No lo puedo creer, veníamos manejándolo más bien. ¿Y la quedó? Se paró otra vez. De nuevo. Vamos a ver si es la manguera esa que cambiamos el otro día. Qué cagada. Justo que acabamos de decir que menos mal que ya está arreglada. Bueno. ¿Vamos a sacar esto? Sí. Como que se queda sin fuerza en algún momento. Ahora arrancó bien. Ahí se apagó de nuevo. No te puedo creer. ¿Será el gasol que hace mucho tiempo que está ahí? Hace como dos meses. ¿Puede ser el gasol? ¿Ya no sirve? Sí, sí. Puede ser el gasol. Como que está vencido. No, como está en chomila de la gana, qué sé yo. Hace dos o tres meses está ahí. Claro, porque lo que le cambiamos el otro día fueron estas mangueras. Sí. De ahí, de ahí. Bueno, ahora ya vamos de vuelta a nuestros salvadores. Sí, por favor. No sé cuántas veces nos salvaron. Ya nos salvaron con la casa acá en Río Grande. No, innumerables veces. Bueno, a ver si ahora vamos a agarrar una contamineta. La vamos a tirar hasta la casita. Y bueno, mañana vamos a ver el tema del tanque, a ver si hay una suciedad ahí, los filtros, ver todo el circuito. Primero eso. Y después el vidrio. ¿Llegaremos a Ushuaia algún día? La pregunta es, ¿llegaremos a Ushuaia algún día? O no, no quiere Ushuaia que vayamos. Por algo pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está que saber. Nosotros tenemos la teoría de que si las cosas suceden es por algo. Están sucediendo muchas cosas. Pero bueno, hay que tener paciencia. Ya está. Nosotros por suerte nada nos apura, nada nos corre. Así que tener paciencia y... Le voy a mandar un mensaje al Giorgo. A ver qué dice. Bueno, no están tirando por primera vez, no están tirando. Pobrecito, Eros. Mirá, esta es la soga que me dio mi tío. Me dijo, llévatela, llévatela por la duda. Y yo dije, no, no, yo después compro. Mirá. Oh, grande y cocan. Está apurado. Bueno, nos acabamos de quedar sin remolcador. Se cortó la cuerda. ¿Ves? Se cortó. Por suerte, arreglamos la soga que era la única que teníamos y así pudimos llegar a la casita. Hoy nos levantamos temprano para ver qué tenía la camioneta, por qué no encendía. Ahora lo que vamos a hacer va a ser bajar el tanque de combustible. Vamos a limpiar toda la manguera que lleva hasta la bomba. Todos los filtros vamos a limpiar porque creo que ahí está el inconveniente. Así que el otro día tuvimos que ir haciendo eso, sofreteando la manguera, pero sin sacar el tanque. Y bueno, volvió a fallar, como saben. Así que bueno, vamos a levantar acá, vamos a sacar el tanque y vamos a limpiarlo todo. Hace mucho frío y hay que ponerse un par de guantes, me parece. Esto es lo que hicimos. Levantamos la chata con dos críques y ahora vamos a tratar de sacar el tanque de combustible que es este. Están re apretados, boludo. Dos mil años más tarde. Tanque afuera. Lindo bicho, ¿eh? Miren el barro que tiene ahí. La diferencia de este gasol, digamos, está negro. Barro parece que tiene. Y acá, uno nuevo. Por favor, cuenten qué es lo que acaba de pasar. Tenés que mostrar, esto es épico. Tiramos este gasol que sacamos adentro del tanque. Lo tiramos acá. Y no baja. Y no baja. No filtra. No baja. Está cayendo y no baja. Deberá probarlo con otro gasol. Entonces lo volcamos. Hace cuánto que teníamos ese gasol puesto? Como tres meses, ¿no? Ah, qué sé yo. Sí, porque lo pusimos siempre y no me tres meses. Y a ese es el gasol nuevo. Levantale, pudo. Y ese es el nuevo. Levanta el más bien. Levanta los bien. Ya. Paso perfecto. Es perfecto. No, es increíble. Esto no me puedo creer. ¿Lo viste alguna vez a esto? No puedo creer porque no lo vi. No, no, no puedo creer porque no lo vi. Tengo un filtro de gasol. ¿Sí? Sí. Porque está incontaminado con el gasol. Tengo un filtro de gasol. Tengo un filtro de gasol. Tengo un filtro de gasol. Ah, claro. Tengo un filtro de gasol. Es muy pesado el que va a ser. Sí, raro. Y demasiado que andaba la pobre, bro. Pobrecita, estaba dándole comercio. ¿Le daba fuerza? No, no, no. Es lo que vos decías que estaba mal el gasol. ¿Será el gasol que hace mucho tiempo que está ahí? Hace como dos meses. Están aburridos, chicos, que están jugando. ¿Cómo nos va a quedar la espalda, pues? Y bien está. ¿Qué es ese vidrio? Ha congelado ese vidrio. Bueno, le doy arranque, ¿eh? Bueno. Mucho, mucho más tarde. Bueno. Segundo intento para ver si Eros funciona. Y sigue en marcha. La verdad, el otro día nos quedamos ahí. Aquí en Secuagra, de donde estamos parando. Y ahora la hicimos arrancar de vuelta. Vaciamos todo el gasol que tenía el tanque. Y bueno, vamos a hacer un par de cuadras más a ver si se la banca. Por ahora viene bien. Sí, ahora vamos a ir a cargar gasoil. Gasoil. A poner... No carguemos nafta. No. Vamos a ir a cargar gasoil, a ponerle gasoil nuevo. Y nada, en estos días vamos a ir a arreglar esa ventana que mirá lo que es. Pero bueno, necesitaba esa limpieza de tanque, ¿no? Sí. Y otra cosa es que la batería está agotadísima. Por eso, bueno, salimos a dar una vuelta para cargarlo un poquito más. Mirá, hay otro que se quedó sin batería. Están todos quedando sin batería. Lo que pasa es que al estar tanto tiempo sin moverse el auto... Sí, aparte el frío se ve que le pega fuerte. El frío a esta camioneta les cuesta arrancar más y necesita una buena batería. Así que es recomendable tener una buena batería para arrancarla porque si tenés una más o menos, le cuesta mucho. Volvimos a la YPF después de 3 meses volvimos a la YPF a cargar gasoil. Este fue nuestro hogar. Ahí, ahí estábamos. Ay, mirá como un recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora volvimos a cargar un poquito de gasoil porque está en cero. 5 litros tiene nada más. Pero le vamos a poner un gasoil nuevito. Bueno, yo no quiero quemarla, viste, pero parece que... Por ahora viene bien. Por ahora viene bien. Bueno, conseguimos las cadenas para la nieve. Nuevitas. Acá en Hipertehuelche. Es como un Easy de Buenos Aires. Ah, sí, mirá. Está muy bueno, muy bueno. Lo único que no tiene cambio, siempre hay que ver las medidas acá. Que coincidan con el neumático del vehículo. Claro, nosotros tenemos las ruedas con clavos alquiladas. Acá vamos a tener las nuestras. Las otras, que son dos medidas. Entonces estas supuestamente entran a las dos. Supuestamente. Se querían sacar foto. Me dijo, no, con esa no me voy a sacar una foto. Con el escudo de Rassi. Era uno de Independiente. Y bueno, le digo, no, cualquier cosa, si no sacamos así. Si en la campera sacamos con esto. Se quedó de risa. Bueno, vamos a poner esto ya. Bueno, acá termina el video. Nos estamos yendo a comer algo. Suscríbanse, denle el like si les gustó. Y si no, también, como siempre decimos. Y bueno, nos estamos viendo en otro video. Seguimos en Río Grande. Y Ushuaia se hace esperar. Se hace esperar, se hace desear. Y así termina este video en el cual aprendimos mucho, pero mucho de mecánica. Gracias a Mauri y a Néstor por la mano inmensa que nos dieron. Y al grupo de MB-180 que siempre está al pie del cañón para darnos una mano. En el próximo video te mostraremos cómo descubrimos una camioneta igual a la nuestra para poder reparar el vidrio de Eros. Además, no te podés perder el hermoso y desafiante viaje a Ushuaia en el día más frío del año en el sur argentino. Te mostraremos cómo llegamos al fin del mundo y vas a ver las primeras emociones de esta meta tan ansiada. Nos vemos pronto, viajeros.